Para bajarse cualquier tipo de vídeo en Facebook es muy fácil. Aquí está el vídeo. Juego ciclistas bien viva, vale. Vale, muy divertido. Entonces, me quiero bajar este vídeo. ¿Qué tengo que hacer? Pues darle al botón derecho del ratón, show video url, y aquí me aparece la dirección del vídeo. Lo pegamos en una nueva ventana, enter. Aquí está el vídeo otra vez. Y lo que tenemos que hacer ahora, lo único es, quitar todas las W que aparecen delante de Facebook y poner una M. M. Le damos a enter. Y nos volverá a aparecer otra vez el vídeo. Pero esta vez ya podremos simplemente darle otra vez al clic derecho del ratón. Guardar vídeo como... Le damos a guardar. Y... Ya está el vídeo en nuestro ordenador. ¿Háis visto qué fácil? Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!